El príncipe William y la princesa Kate han estado bajo presión por la pelea con el príncipe Harry. En las buenas y en las malas, el príncipe William y la princesa Kate se apoyan mutuamente a pesar del drama en curso de la familia real. Ningún matrimonio es perfecto, incluido el de Kate y William, y ciertamente han tenido sus altibajos a lo largo de los años, dijo una fuente en exclusiva a Us Weekly sobre el príncipe de Gales, de 40 años, y la princesa de Gales, de 41. Como la mayoría de las parejas y recientemente han estado bajo presión por el drama que rodea al príncipe Harry. Comillas. El informante señala que las luchas maritales de la pareja también se han visto intensificadas por los deberes reales ininterrumpidos, cuidando de sus tres hijos, el príncipe George, de 9 años, la princesa Charlotte, de 8, y el príncipe Louis, de 5, y preparándose para el rey Carlos III. Coronación el sábado 6 de mayo. Independientemente de los obstáculos, la pareja siempre sale adelante, agrega la fuente. Están en un momento maravilloso de sus vidas y compartieron un tiempo valioso juntos para conmemorar su 12 grados aniversario. Comillas. El ex piloto de la RAF y Kate se conocieron inicialmente como estudiantes universitarios en la Universidad de Sant'Andrius en Escocia. Después de varios años de noviazgo, la pareja se casó en abril de 2011. En medio del romance real de la pareja y la vida con sus pequeños, finalmente se encontraron en desacuerdo con el duque de Sussex, de 38 años, por su matrimonio con Meghan Markle. Antes de las nupcias de Harry y Meghan en 2019, los gales separaron oficialmente los hogares de los futuros recién casados. Harry, el alumno de Suits, de 41 años, William y Kate habían sido apodados anteriormente los Fab Four debido a sus frecuentes apariciones grupales. ¡Gracias!